Si la guerra es buen negocio invierte a tus hijos Llévalos al frente a asesinar a sus hermanos Con una medalla te podrán lavar las manos Y muy orgulloso le dirás a tus gusanos Si la guerra es buen negocio invierte a tus hijos Hablaré del odio que tu llevas escondido Hasta cuando seguirás siendo tan estúpido Con tu forma de pensar paz no habrá en el mundo Si la guerra es buen negocio invierte a tus hijos Si la guerra es buen negocio invierte a tus hijos Si la guerra es buen negocio invierte a tus hijos ¡Gracias! Gracias.